Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Cupón Inteligente. El día de hoy nuestro video se tratará de CVS, de cómo funciona la tienda de CVS. Este video es especialmente para principiantes, espero aclarar todas tus dudas. Te voy a dar todos los truquitos para que aprendas a cuponer como una experta en CVS. En CVS puedes utilizar cupones manufactureros del periódico, impresos o los digitales que tenemos en la aplicación. Los digitales manufactureros de la aplicación son los que tienen una imagen al lado. Así se ven los cupones del periódico normalmente. En CVS también puedes utilizar cupones manufactureros como los que se imprimen a veces en las cajitas de las tiendas. Como las catalinas, por ejemplo, este cupón lo podrías utilizar en CVS. Mientras diga manufacturer coupon arriba y en esta parte diga redeemable at y no redeemable only at. Por ejemplo, este cupón lo podrías utilizar en CVS. No tengo fotografía de un cupón impreso ahorita, pero trataré de dejarte uno en la imagen. Los cupones impresos los puedes obtener en coupons.com o en las páginas de las marcas de productos. Por ejemplo, para el P&G los puedes conseguir en pgeveryday.com. Voy a tratar de dejarte el enlace a estas diferentes páginas para que sepas dónde imprimirlos. Esta es la famosa caja roja de CVS. Aquí recibimos cupones personalizados cada semana. Estos cupones vencen una semana después de la fecha que los imprimimos. Puedes nada más escanear aquí tu tarjetita y comenzar a recibir cupones personalizados cada semana. O darle en la opción esta para poner tu número de teléfono y también de esa manera los puedes imprimir. Así se ven los cupones de la caja roja. Y la razón por la que todos aman CVS es que puedes combinar diferentes cupones de la caja roja en una misma transacción. Nada más tienes que respetar la política de cupones de CVS. Por ejemplo, yo tengo este de 6 of de 20 productos de Revlon y también tengo uno de 3 of de 12 de maquillaje. Estos se pueden combinar. Nada más tendría que estar gastando 32 dólares para utilizar los dos cupones. Déjame ver si tengo a la mano el de 3 of de 12 en cosméticos para mostrarte. Estos dos cupones se pueden utilizar juntos y se pueden combinar con cupones manufactureros. Los cupones de la caja roja son cupones de la tienda de CVS. Así que se pueden combinar con los cupones manufactureros ya sea de papel, impresos, del periódico o de la aplicación. En la aplicación también tenemos unos cupones que dicen App Only. Esos también son considerados cupones de la tienda y se pueden combinar con los cupones manufactureros. En CVS normalmente tenemos ofertas que nos ofrecen Extra Bucks en recompensa. Los Extra Bucks es básicamente dinero de la tienda y son normalmente conocidos como ECVs. Estos se imprimen al realizar una compra que califique. Por ejemplo, aquí en el Revlon está compra 10, recibe 4 en Extra Bucks. Esto quiere decir que al tú comprar 10 dólares en productos del Revlon estarás recibiendo 4 dólares y normalmente tienen límites. Por ejemplo, esta es la oferta límite de 6 veces por tarjeta. Así que si tú gastaras la cantidad de 60 dólares estarías recibiendo 4 dólares por cada 10 dólares que gastes. En total 24 dólares si gastaras 60 dólares en productos del Revlon. Los Extra Bucks se ven de esta manera. Se imprimen al final de tu recibo y se vencen un mes después del día que tú realizaste la compra. También tienes que saber que en CVS rastrean tu historial de compra. Ahorita te voy a mostrar en el recibo para esta compra que voy a realizar. Estos productos están ahorita participando en una oferta de gasta 20, recibe 7 Extra Bucks. Yo aquí llevo un poquito de más de 20 dólares en estos productos, pero este producto lo voy a comprar por separado ya que el cupón para este producto es límite de 1. Así que lo voy a comprar por separado para no estar utilizando mal el cupón y respetar sus límites. Y el Extra Bucks que la oferta me ofrece se me va a imprimir al yo completar la oferta comprando este producto. Ok, en este recibo te muestro lo que te decía de que CVS rastrea el historial de compra. Aquí dice que me faltan 4 dólares y un centavo para recibir los 7 dólares en Extra Bucks que ofrecía esta oferta de gasta 20 y recibe 7. En este otro completé mi oferta, aquí se ve y aquí se me imprimieron los 7 dólares. En CVS por ejemplo tenemos cupones de alguna categoría específica. Si no tiene limitaciones puedes obtener productos gratis simplemente con los cupones de la caja roja. Por ejemplo yo aquí tengo este de 2 dólares para el Always, dice Tampax o Always Radiant Pad, liners o tampones. Entonces aquí los liners están por 1.59. También por ejemplo este del Ubicotex nada más dice 2 dólares off del Ubicotex. Así que este lo puedo utilizar perfectamente. En este de 1.79 en CVS cuando el valor del cupón es mayor que el valor del producto, el valor del cupón se reduce al valor del producto. Por ejemplo estos cupones de 2 dólares se van a reducir a el valor del producto. Por ejemplo en el Always se reducirá el valor a 1.59 y en el Ubicotex a 1.79 que es el valor del producto. En CVS también tenemos un club de la belleza. Para enrolar es muy sencillo. Puedes hacerlo desde tu aplicación dándole clic en la parte que dice Beauty Club. Te va a pedir unos sencillos pasos y vas a formar parte del club de la belleza. También lo puedes hacer desde cvs.com. El club de la belleza dice que cuando gastas 30 dólares en productos de belleza vas a recibir 3 dólares en un beauty bag. Un beauty bag es básicamente lo mismo que un ECB. Nada más que este se vence 2 semanas después del día que lo imprimes o 2 semanas después del día que lo mandas a tu tarjeta. El beauty bag normalmente lo vas a recibir 48 horas después de que realizas una compra calificante o de que completas los 30 dólares. No necesitas comprar 30 dólares en una sola transacción. CVS rastea tu historial de compra en productos de belleza también. Y no necesitas pagar 30 dólares de tu bolsa. Estos 30 dólares tienen que ser antes de cupones. Voy a dejar una imagen donde están todas las categorías que están incluidas en el club de la belleza. Espero que todo se haya entendido. Si te quedó alguna duda déjame tus preguntas en este video. Y yo voy a estar tratando de hacer otro video para responder todas las dudas que te quedaron. O trataré de contestarte en los comentarios. Esto es todo por este video. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!